Música Yo estoy muy triste de que no esté aquí con nosotros Además me parece que los motivos que expuso son equivocados Yo se lo hice saber a él lo que yo pienso y por eso lo digo aquí Y bueno, ojalá recapacite porque es un jugador que no solamente lo que él ha sido como jugador Sino el momento que está atravesando la persona que es, lo importante que es para el grupo Todos quisiéramos que estuviese aquí Pero bueno, ya de momento él no está Así que nosotros los que venimos y en su posición a tratar de hacer lo que él hace Bueno, tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible para intentar que se note lo mejor posible que él no está Es un momento muy especial para mí, marcar un gol en el Santiago Bernabéu No todo el mundo tiene el privilegio de hacerlo Pero bueno, estoy muy contento y tenemos que seguir trabajando el equipo Que nos vayan a apoyar La selección lleva mucho tiempo sin venir a Venezuela a jugar un partido Y de verdad que estamos todos con la máxima ilusión y alegría de tener un estadio lleno, lleno de los puntos No ha sido fácil llegar hasta aquí He hecho mucho y de verdad que estoy muy contento de ser uno de los referentes Bueno, en realidad todos somos referentes en la selección Pero estoy muy contento de aportar lo que puedo dar en cada partido en la selección y en mi equipo Y bueno, seguiré trabajando para dar el máximo nivel en cada partido He tenido continuidad, eso ha sido muy importante para mí Me he adaptado bien Es una liga muy complicada por el tema del clima Una liga muy competitiva, pero nada, me he adaptado bien También he contado con gente a mi alrededor que me ha ayudado bastante Y eso ha sido importante No, siempre estamos en contacto De hecho en la Copa estuvimos en contacto también Y nada, palabras siempre son de aliento Cuando estuve lesionado Hemos estado conversando que nada Que hay que afrontar estos partidos con mucha seriedad Sabiendo que la eliminatoria está a la vuelta de la esquina Yo vengo con muchas ganas Con muchas ganas de anotar goles Por allí he tenido la oportunidad Para mí lo más importante es dejar mi arco en cero Pero nada, estamos trabajando en esos detalles En otros detalles también que hay que mejorar como colectivo Para hacer una selección competitiva Y para eso empezamos hoy a trabajar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!